¿Quiénes son los millonarios empresarios del foro Shao Shao? El foro que se realiza desde el 2012 y que en los últimos años contó con la presencia de la Reta, Milay, Bullrich y Mac llama la atención por su exclusividad y hermetismo, además de la importancia que se le da desde los sectores políticos. ¿Pero quiénes manejan el grupo? Eduardo Einstein es el alma mater del grupo, también quien puso, en 1998, los primeros fondos para crear Endeavor. Está al frente de Irsa Irsa, propiedades comerciales, del banco hipotecario y es dueño de un patrimonio incalculable. Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina que según las últimas estadísticas de Forbes es fundador, presidente y CEO de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más importante de la región, y la empresa argentina mejor valorada en sus distintas vertientes. Su patrimonio es de 4.900 millones de dólares. Marcos Bulgeroni, hijo de otro de los argentinos más ricos, el CEO de Pan American Energy Group, una de las principales empresas petroleras privadas de Argentina, que tiene también negocios en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. 1.800 millones de dólares es el patrimonio declarado de su padre. Carlos Miggens-Bemberg fue uno de los dueños de Quilmes hasta su venta en 2006, y en la actualidad está a cargo de Miggens-Bemberg Holdings, agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold. Federico Brown, el presidente de Sayep, supermercados La Anónima, Patagonia, Logística y Tarjeta del Mar, vicepresidente de la Asociación de Sudamericanos Unidos. También es uno de los accionistas del Banco Galicia, director del Grupo Financiero Galicia y miembro de la Asociación Empresaria Argentina. Su patrimonio se calcula en 1.300 millones de dólares. Martín Migoya, el cofundador de Globan, empresa que se especializa en desarrollo de plataformas de la tecnología y tiene un valor de mercado, según el precio de sus acciones en Wall Street, de 6.700 millones de dólares. ¿Por qué ese selecto grupo obtuvo tanta importancia? ¿Por qué la política depende de su aval?